Y en cinco días, como cada viernes, llega nuestra cita con El Mirador, donde ya tenemos aquí preparado en directo, en Radio Torre Pacheco, a Miguel Galindo. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, pues hoy nos vas a leer el artículo que se publicó en el día de ayer, en el periódico La Opinión de Murcia, y se titula Aniversarios, y entre paréntesis, por alusiones. Así que, como siempre, el micrófono es tuyo, y cuando tú quieras, Miguel. ¿Me lo puedo llevar a casa? Luego solo tendremos que hablar con el director de la emisora. Entonces no es mío. El momentito, el momentito ese de hablar. Bien, me lo prestes. Sí. Un ratito. Bien, pues hace algún tiempo, mis concafés de la emisora, que me estarán escuchando, como se decía antes, aclaro, para los que no lo sepan. Son con los que comparto café y mini charla tras mi habitual programa de radio semanal. Bueno, pues hace unas semanas me recordaban que habían pasado su bueno diez años en antena sin que nadie hubiera recordado el aniversario de tal programa en el aire. Ni siquiera se hubiera citado tal efemérides, ni para bien, ni para mal. Bueno, pues eso puede significar que cuela bien, suave y sin estridencias, pero que se recuerda mal. Que tiene interés, por eso dura tanto, pero que no hace historia, porque no se recuerda. Pero sea como sea, así ha sido toda mi vida con todo. No hay que demonizar lo que es una constante en lo que a mí respecta. No pasa nada, pues el día que pase igual no cuela. Este año es el 30 aniversario de este mismo periódico, por ejemplo. Pues bien, es exactamente los mismos años que yo llevo escribiendo en él. Yo estuve casi 15 años organizando una especie de caritas interparroquial de invención propia y en comandita con quien fue mi mejor cura y mi mejor amigo Antonio. Y ni a los 5, ni a los 10, ni a la de 3, se le escurrió ninguna onomástica al burritico del tío Andrés. Me diré más de 30 años representando, defendiendo y luchando por los intereses y contra los gigantes ciegos y sordos de los empresarios. Y otras cosas que me callo. Y ni a la primera década prodigiosa, ni a la segunda, ni a la tercera, nadie se dio por aludido ni por convencido. Veinte años me diré investido de juez togado de paz. Y ni quinquésima, ni décima, ni vigésima, ni adiós muy buenas. Y así podría seguir contando a ustedes mi cuento de calleja existencial tal cual. Pero no me malinterpreten por favor, pues no lo hago en plan lamentaciones de San Agustín, ni quejoso, ni quejumbroso. Aunque alguno o alguna así me lo achaque. Pero no sería cierto. Ya que ni yo mismo me celebro mis propios cumpleaños. Ni me acuerdo de ellos, ni de ninguno de los míos. O sea que no. Igual algún día, a algún alguien se le ocurre ponerme unas velas de soplar delante de las narices y me meto debajo de la mesa, dada la vergüenza y mi falta de costumbre. O me da un soponcio, dada mi poca fe. Y puede, puede ser, es posible, que en el fondo sea eso, que no tengo fe en tales fastos. Se ven demasiados y muy falsos. Muchas, muchísimas veces son esplendorosos palos en la espalda que suenan más que dicen. Otras tantas suelen ser palos en las ruedas, que igual suenan y también dicen mucho. Y otras veces suelen ser autopalos en las autos espaldas que quedan en autos de fe. Perdón, en autos de selfie. Muy logrados por programados. En fin, que no sé, no sé. He asistido a tan pocos, poquísimos actos que sean auténticos y sinceros. La impostura y la falsedad se le veía por las costuras. Es que si se fijan bien, y se fijan bien fijado, nos encanta compartimentar el fluir de la vida en señaladas y mundanas efemérides. Hoy, hace tantos años que empezó o acabó la guerra tal, o que se inventó la aspirina, o que se descubrió América, o que siempre llueve hacia abajo, o que nació o murió aquel destacado Adán o aquella sublime Eva. Cuando lo auténtico, lo verdaderamente importante, es el hecho de que terminara la guerra, o que se inventara la aspirina, o que se descubriera algo bueno para la humanidad. Pero no cuándo pasó. Lo que importa es que ocurriera, no cuándo ocurrió. Así que elaboramos un álbum de efemérides, convertidas en tradición, para luego acabar en fiestas más o menos rentables, que es lo que realmente importa. Los jóvenes, quizá porque reúnen poca cohetería en su corta vida, puede ser, son los más afectados por el afán aniversario o aniversitario, con A. Sobre todo, cuando es compartido con otro u otra. Es que hace tantas semanas que nos conocimos. Al poco se celebra el cumplemese, que empezamos a salir. Algo más tarde, los descartillos de fuegos artificiales y artificiosos, es el primer aniversario anual, tal y cual. Y así se celebra para conocerse, para salir, para quedar o para acabar. Y quizá por eso también, sus cumpleaños se han convertido en explosiones celebratorias en sí mismas y por sí mismas, sin mucho más sentido que las propias fechas del almanaque. Ya desde niños se les educa muy bien orientados, para que le den la importancia capital a su cumpleaños. Pues, como reza aquella copla, el día que nací yo nacieron todas las flores. Pero nunca se dice aquella otra copla, el día que nací yo, que malajero había. En fin, los padres se autoinducen a invertir una soldada de su sueldo a comprar los cientos de regalos de los cientos de cumpleañitos de los amiguitos de los hijitos desde el chupetito. Nada que ver con la intimidad familiar, por cierto. Y ya toda su existencia la pasarán en efemérides, cumpleaños, días D. Sé que muchos y muchas me dirán, y si no me lo dicen lo pensarán, que estoy vertiendo en este artículo mi fobia a tales festejalgos. Y puede ser que lleven razón. Es posible que me estén haciendo un merecido retrato que yo me niego a mirar. Puede ser, puede ser. Pero es que hemos pasado de un tiempo en que no existían más homenajeados y homenajeadas que los que se acaba a procesionar el franquismo con sus mariachis, y todo lo demás era un plano dulce, manso y plácido fluir de la existencia más anónima, y eso marca y repele, a otro tiempo en que los inducidos y o autoinducidos homenajes están a la orden del día, por cualquier gilipollez más o menos supina. De tal manera que hasta faltan días del año para reconocer días D y años al siglo para bautizar años D. Y ya es demasiado. Nos estamos pasando, por eso les digo a mis concafés del principio que no uso, que no suelo, que no acostumbro, y que me siento incómodo, y que prefiero un pasar de puntillas desapercibido con el día a día como camuflaje, porque me encuentro un tanto ridículo con lo que no conozco ni reconozco. Y por eso lo digo aquí, además públicamente, para dejarlo aclarado en todo punto, para siempre y a partir de ahora. ¿Ustedes me comprenden? ¿No? Pues puede que yo tampoco. ¿Pero qué quieren que les diga? Es que es así como lo siento. Ya saben. Bueno, pues este es el artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo en directo en Radio Torre Pacheco. Aniversario, os aniversarios por alusiones. Vamos ahora con los comentarios. A ver qué opinan tus seguidores esta semana. Comenzamos con Juan José. Pues conozco gente que con bastante menos se montan sus celebraciones. Como tú dices, aprovechan la excusa para cerrar tratos, hacer algún negociete, sacar algún compromiso. Ya sabes. No dan puntadas sin hilo. Para eso son y se han montado estas cosas. Pues sí, JJ. Sí, 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 es así. Yo no digo que haya celebraciones y homenajes sinceros. Claro que los hay, no cabe duda. Pero son tan pocos, tan mínimos, tan escasos. La gran mayoría son autoinjustidos. mira, yo recuerdo en mi época de profesional, de empresario, que me ofrecían premios. Era, eso era muy dado, me ofrecían premios incluso a nivel nacional, incluso en Madrid, a cambio de dinero. Yo daba lo estipulado y a mí me daban un premio y salía en los papeles y me hacía famosillo en mi medio. Y eso es verdad, no me lo estoy inventando ni lo he soñado. Y todavía hay muchos premios que se pagan, que son pagados y son autopremios. Claro. Bueno, pues eso está ocurriendo. Está ocurriendo. Por eso yo estas cosas es sincero, sí, oye, estupendo, vamos a darnos un abrazo. Oye, esto es para montarse un sarao, perdona. Bueno, vamos ahora con el comentario de María. Tanto tiempo andamos en esto, yo creo que soy de las primeras en enviarte mi comentario sobre tus artículos. Lo que creo recordar es que al principio en tus primeros programas tan solo te limitabas a leer tu columna y más tarde fue cuando incorporasteis nuestra participación. La mejor idea, por cierto, pues permite darle una mayor dimensión. Es verdad, María es de las primeras. Sí, María es de las primeras. Sí, y efectivamente, yo al principio solamente leía y me marchaba. Y no sabía ni siquiera si esto lo había oído alguien, ¿no? Y luego, y luego fue, a posteriores, fue cuando se incorporó el Daros parte en el programa y sí, efectivamente, para mí es lo mejor. Para mí. Vamos ahora con el comentario de Manuel. 30 años en la opinión, 10 en la radio, todo un récord si lo comparamos con otras cosas. Pues mira, ni es bueno ni es malo. Lo bueno es que tanto tiempo en un sitio acaba por dejar huella. Lo malo es que no se sabe qué tipo de huella, porque si no te lo dicen. Oye, eso va como en mala leche. No, a mí nadie me ha dicho nada. O sea, que no sé, no sé si es bueno o es malo. Si no me han dado la papeleta, será bueno, será buena señal, digo yo, ¿no? Y si no me han dicho ojos negros tienes, pues será porque no es tan bueno. Yo qué sé. Vamos ahora con él. Esto es, pues bueno, pues así. Ay, qué bueno, vamos con María Dolores. Yo sé que estuviste mucho tiempo en Cáritas, muchísimo en la COEC, un montón de juez de paz y me parece raro y extraño que nadie se acuerde de eso. Supone mucho tiempo de ti mismo entregado a esas labores total, para nada. ¿No te arrepientes de ello? No, no me arrepiento. Además, para nada no. O sea, vamos a ver, mis experiencias valen mucho más que los reconocimientos. Vamos a ver, si yo tengo que, si yo tengo que valorar, yo tengo que valorar lo que he hecho, son mis experiencias y son los pocos amigos que, que, que pocos, eh, poquísimos, pero, pero, ole ahí. ¿Eh? Eso es, esa es mi ganancia, esa es mi ganancia, mi experiencia, el otro, los homenajes, oiga, pues si eso es el papel celofán con que se envuelve un regalo y cuando tú destapas el regalo, ¿qué haces con el papel celofán? ¿Qué es lo que guardas y qué es lo que tiras? El papel celofán es muy bonito, pero lo que importa es lo que va adentro. Y si vienes sin papel celofán, no pasa nada, no pasa nada. Vamos ahora con el comentario de Mondovilio. No he echado cuentas, pero yo empecé a seguirte en un blog de la Casa del Libro en el que escribías antes de tener blog propio, ni tener tu programa de radio, pero de eso hace mucho, mucho, mucho tiempo. Tanto que me cuesta sacar la cuenta. Sí, tanto que yo no quiero sacarla. Pero vamos, eh, 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 más de 40 años fijo. Sí. Bueno, vamos. Fíjate. Fíjate si son años. Fíjate. Uh, qué vértigo. Por Dios. Con el comentario de Monse. Bueno, lo importante es tener amigos cerca que lo recuerden, como los que tú citas al principio de la columna de esta semana, tus con cafés. Los que se acuerdan son los que te aprecian. Lo demás es accesorio, como siempre. Yo conozco a una persona relevante que recibió homenajes por todas partes, menos de su familia y se murió de pena el pobre. Qué triste, ¿no? Qué triste, ¿eh? O sea, recibía palitos en la espalda de todo el mundo menos los suyos, de los suyos. También es triste. La verdad es que sí. Hay que no recibe ni de los suyos ni de fuera, pero bueno, no pasa nada. Pero tú, fíjate, yo conozco uno que además recibía homenajes, no te lo puedes ni imaginar. Allá por donde pasaba, yo lo conocí personalmente, allá por donde pasaba, homenaje que se le brindaba. Y hace cuatro días que lo han metido en la cárcel. O sea, bueno, 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 bueno. No nombro porque no hace falta. no lo nombres, no. Pero, vamos a ver, eso no vale, por eso, bueno, por eso le tengo yo fobia a los homenajes. No, más que fobia le tengo reparo. ¿No? ¿Cuándo un homenaje es sincero? Si estamos homenajeando a personas que dentro de un futuro más o menos cercano sabemos, porque se saben que van a ir a la cárcel. O sea, ese homenaje ¿por qué se lo hago? Por mi propio interés, en hacérselo para obtener algo a cambio. Entonces, cuando los homenajes sean podridos tanto que es tan difícil saber cuál es el auténtico y cuál es el falso. Yo prefiero no tener ninguno. Vamos ahora con el comentario de Enrique. Macho, yo sé que no te importan mucho los honores, aunque sí que sueles hacer gala de tus recuerdos en tus artículos, pero a lo mejor es porque no has dado grasa a los que tenías que darle. Ya sabes lo que quiero decir, honra al bueno para que te honre y al malo para que no te deshonre. Que no he dado grasa. Pues, porque no engraso los ejes me ya me han abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los voy a engrasar? Ay, qué bien, qué buena respuesta, Miguel. No es mío de corte. Ya, pero qué bien, qué buena respuesta que te hayas acordado. Vamos con Merced. Uno de los refranes favoritos de mi tía abuela era las amistades y las tejas, los mejores, las más viejas. Oye, qué bueno. Sí, me gusta. Las amistades y las tejas, las mejores, las más viejas. estoy totalmente de acuerdo. Sí, y las lentejas, que también es algo viejo y alimenta. Muy bien, Bueno, pues sigue el comentario. Quiere esto decir, amigo mío, que el estar mucho tiempo en alguna labor ejerciendo de algo o en algún sitio, el único y el mejor homenaje que puedes recibir es el de los amigos que te queden de ello. Lo demás es tan artificial como artificioso. Ya sabes. Sí, lo que yo he dicho hace poco. Sí. Bueno, pues tengo aquí otro comentario y lo firma AP. 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 Sí. AP. 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 Sí. Yo te escuché en tu intervención del Día de la Familia en el colegio de tu nieta. Todo lo que has vivido y lo que has hecho fue un orgullo para ella. Se le veía en los ojos. Además, me pareció intuir que has hecho otras cosas que no citas en tu artículo y de las que te siente mucho más satisfecho, como por ejemplo tu participación en lo del Sáhara. Cierto. Lo importante es la propia conciencia y lo que uno deja a los demás. Muy bonito este comentario, ¿eh? precioso. Bueno, pues A. B. Quien sea, muchísimas gracias. Que te conoce perfectamente. Muchas gracias. Sí, por lo menos ha coincidido en ese acto y que fue el Día de la Familia. Fue un acto reciente, si hace cosas de ocho o diez días que ocurrió esto. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muy agradecido. Mira, mira, el mejor homenaje. ¿Te das cuenta? Ya lo recibió. Sí. Un homenaje sincero. Y el último comentario que es de Pepe dice así, cada cual echa de menos lo que tuvo y ya no tiene, amigo mío. El que nunca tuvo no tiene razones para envidiar nada, ¿no te parece? Es lo que te pasa a ti, que si nadie dice nada, tú no resuellas. Además, y lo siento, porque quienes se puedan picar, pero no puedo dejar de citarlo, el pan dado olvidado antes que puntos supersivos. Bueno, lo diré yo. Dilo tú. Dilo tú, porque a mí sabes tú que estas palabras de la radio no las digo. Lo diré yo. Un dado olvidado antes que cagado. Pues ya está. Esa frase. Pero me ha gustado muchísimo la otra frase. Y yo pienso que ha puesto solamente las iniciales, no ha querido dar el nombre. No, está claro. Por eso, por eso, posiblemente. Por eso, posiblemente. Seguramente tenés ocasión de hablar con esta persona. Un piropazo. Totalmente. Y, en fin, muchas gracias. Bueno, Miguel, gracias a ti por estar aquí, por leer este artículo esta semana y el próximo viernes tenemos, ya me toca a mí decirlo, así como suena, tal cual, ¿no? Sí. Como está escrito, porquilandia. Porquilandia. Bueno, pues otro artículo distinto que escucharemos el viernes próximo en El Mirador en Radio Torre Pacheco. Feliz semana, Miguel. Igualmente. Muchas gracias.